El II Seminario Internacional de Redes Sociales, Educación Mediática y Aprendizaje Digital ha reunido a expertos nacionales e internacionales que han analizado, entre otras cuestiones, la evolución de las narrativas transmedia y la transformación de las redes sociales para salvar la distancia entre el aprendizaje formal e informal. Pienso que MOOCs es más en educación formal que informal, porque tiene muchas de las características de educación formal. Tiene una estructura, está organizada por las instituciones y profesores, los expertos. A veces es muy didáctico con vídeos de los profesores y esas son las características de educación formal. Una jornada de análisis que, en colaboración con el Vicerrectorado de Formación Permanente de la UNED en la Fundación UNED y el Centro Superior para la Enseñanza Virtual ha organizado el Máster en Redes Sociales y Aprendizaje Digital de la UNED. La educación informal o la educación formal, digamos, que son complementarias, van a ir paralelas, pero a su vez la que va adelante de todo en estos momentos es la educación final, porque yo creo que hay, de manera tal vez no programada, pero de destrucción de la escuela desde los propios ministerios, porque realmente las políticas y prácticas pedagógicas que se realizan no están conectadas a la realidad tecnológica, a la realidad social, a la realidad mediática que vivimos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo puede una persona participar en la cultura de su época, en la conformación de la sociedad digital en la que va a vivir? Pues a través de la cultura de la participación. Si en las escuelas somos capaces de alfabetizar digitalmente a las personas para que puedan gestionar sus actividades en la red de forma crítica y responsable, seguramente estamos formando a futuros ciudadanos y ciudadanas críticos y responsables. Además, durante el acto celebrado en la Facultad de Económicas de la UNED y que congregó a estudiantes, profesores e investigadores del mundo de la educación y de las nuevas tecnologías, se explicaron las conclusiones a las que ha ligado la célula digital, es decir, del equipo de docentes ligados a las nuevas tendencias en e-learning, como Mobile Learning, MOOCs, Open Learning, Learning Analytics o las humanidades digitales. Esto está ligado a la aparición en el radar de los académicos, intelectuales e investigadores de una frasecita, también nueva, que ya tiene algunos años en este mundo, pero que los académicos acaban de descubrir, que se llama Big Data, los grandes números. Y que en el caso nuestro tiene que ver no tanto con los megabytes, los petabytes, los gigabytes, y todas esas medidas que son siempre llamativas, de almacenamiento o de transmisión, sino que tiene que ver con la posibilidad de hacer análisis de corpuses de información gigantescos, que no lo puede hacer un ser humano, no puede hacer exejes, no puede hacer crítica literaria, sino que tiene que hacer una cosa que se llama Machine Reading, lectura de máquina, y donde las máquinas empiezan a analizar la información y empiezan a descubrir patrones que nosotros no vemos y que son como rayos X de la información cultural, y son fantásticos, porque sabemos ahora que usando esas herramientas podemos medir la temperatura cultural, podemos ver cómo mutan los memes, los conceptos, podemos descubrir tendencias que se dan en un país y después en otro lugar, entonces es un campo fantástico. Seguir manteniendo la división entre el mundo virtual y el mundo real yo creo que es equivocado. Si nosotros pensamos, a principios de los años 90, cuando empezó la revolución digital, las ciberculturas, si uno le preguntaba a un gurú de esto de los años 90, cómo íbamos a estar en el 2013, que hubieran dicho, no, vamos a estar con la realidad virtual flotando en el espacio virtual, con unos guantes y un casco, y no estamos en esa, ¿no? Estamos en la realidad virtual, sí, la llevamos en el bolsillo en un móvil, en un dispositivo móvil. Cuando queremos entramos en el ciberespacio, intercambiamos mensajes, y salimos y volvemos a entrar a cada rato, ¿no? O sea que, más que dos ámbitos separados, como que están totalmente entrelazados y cada vez más organizamos actividades en el mundo real, en las redes, ¿no?, y viceversa. Un espacio que en esta segunda edición se consolida como referente académico de los diferentes modos de concebir la formación docente en la educación virtual.